Música 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 Por mi corazón, deja de nadir Porque ya no estás en mis sueños Por mi corazón, deja de nadir Por mi corazón, ya no tiene dueño Ya no pude buscar un nuevo corazón Y que tenga muy feliz el deseo Por mi corazón, deja de nadir Y por mi corazón, ya no tiene dueño Música Música Y un saludo para los copas Churros con salsa Música Música Y dentro de mi corazón, deja de nadir Porque ya no estás en mis sueños Por mi corazón, deja de nadir Y por mi corazón, ya no tiene dueño Ya no pude buscar un nuevo corazón Siempre voy a llorar sin mis sueños Por mi corazón, deja de nadir Y por mi corazón, ya no tiene dueño Música 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 Música